¿Qué tal amigos? Nuevamente su servidor, Gerardo Cruz Corzo, desde Ciudad Maya, Berriozábal, Chiapas. Hoy 25 de abril del año en curso 2020, pues les pongo al día con los sucesos, todos los actos que ha venido pasando en este municipio de Berriozábal y principalmente en Ciudad Maya, Berriozábal, Chiapas. Gracias, con todas las denuncias que hemos hecho, diversidades de personas, principalmente su servidor que ha señalado las faltas administrativas y pues ha señalado la falta de atención por parte de las autoridades de este municipio de Berriozábal y pues el que ha caído en actos de corrupción, se ha exhibido por este medio, por YouTube, por la plataforma de Facebook, los videos que han grabado la gente, me los ha pasado y por respeto y a su integridad, resguardando la integridad física de los señores, no los exhibo, trato de guardar esa privacidad de ellos para que las autoridades aquí de Berriozábal no agarren represalias como lo agarraron conmigo privándome de libertad y en los videos pasados se los he demostrado cómo ha actuado este municipio de Berriozábal, más que nada el ayuntamiento, el ayuntamiento a cargo del licenciado Joaquín Cebadú Alba, que es penosamente una persona ya señalada por soberbio, por incompetente y pues se me ha tratado, me he tratado de acercar, le he mandado mensajes por estos medios, que también por parte con, ahí con este licenciado Donatiu, que es el secretario de Ciudad Pública de esta policía municipal de Berriozábal, le he comentado que le diga ahí al amigo que quiero colaborar con ellos pero para bien, pero no es necesidad que yo esté devengando un sueldo, pero ni así, este personaje del licenciado Joaquín Cebadú Alba es soberbio, dejó ir al señalado por bastantes personas, por abuso de autoridad, al exdirector Rosalino Zavala Morales, al ex subdirector Martín Cruz Jiménez, los dejó ir como si nada, con sus actos corruptos, con sus actos ilícitos, con la propotencia que tenían estos ex militares, ex marino, es una tristeza, porque yo conozco a militares y personas que están dentro de la Fuerza Federal y no tienen ese tipo de comportamiento, pero Rosalino Zavala Morales, que era, ocupaba el puesto de director, muchos de ustedes ciudadanos de Berriozábal y de fraccionamiento de Ciudad Maya, saben su comportamiento, pero el presidente creo que tenía un vínculo familiar y lo dejó ir, se burló de la Fiscalía General del Estado, licenciado Joaquín Cebadú Alba, con este personaje, señalado por su servidor y por otras personas que en la Fiscalía General del Estado de Chiapas lo sabía y realmente no pasa nada, sigue la corrupción en el Estado de Chiapas, el señor Rutilo Escandón Cadenas, que le tengo un aprecio, no sé si se acuerde de mí, trabajamos juntos, en su tiempo se lo voy a presentar, primeramente Dios que usted me permita una audiencia y que pase esta contingencia que estamos pasando lamentablemente, quiero pedirle una audiencia para poder platicar con usted y se acuerde usted de mí, el señor Rutilo Escandón Cadenas. El licenciado ya me abarca también, por ahí nos conocimos, y es una pena que una dependencia como la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en su digno cargo, estén dando respuestas, evadiendo, y desgraciadamente en esta contingencia están invadiendo la responsabilidad que surven las carpetas de investigación a estos personajes que son señalados por corrupción, señalados por abuso de autoridad y que los ayuntamientos, el sexorte, a aplicar las sanciones correspondientes por faltas administrativas para que así no suba de tono y se convierta en cuestiones penales. Pero bueno, este video es para usted, señor Gobernador Rutilo Escandón Cadenas, es para usted, mi estimado licenciado ya me abarca, Procurador General del Estado de Chiapas, el licenciado Joaquín Cebadúa, presidente municipal del Ayuntamiento de Rosabal, Chiapas, créame que no me voy a quedar con los brazos cruzados, usted dejó ir y solopó actos de corrupción, usted nombró a una delegada aquí en Ciudad Maya de Rosabal, Chiapas, usted la nombró, usted la puso, los ciudadanos aquí de Ciudad Maya jamás votaron por ella, ahora ya entiendo por qué, fui a Derechos Humanos del Estado de Chiapas, y es donde ella afirma, donde dice que lo que yo he manifestado es mentiras. Entonces, le pregunto a esta licenciada que es delegada hoy en Ciudad Maya de Rosabal, Chiapas, si usted, señorita o señora, con todo el respeto que se merece, usted fue una de las personas que me dijo que no me dejara, usted vio el acto de Rosalino Zavala Morales, la grosería que le hizo a la persona que me estaba acompañando cuando estaba yo enfrente de usted, el secretario en su tiempo, licenciado Rafael, me exhortó a denunciar para que pudiéramos quitar a este mal servidor del ayuntamiento de Rosabal, Chiapas. Pero bueno, usted firmó, señorita licenciada Conchita, que es muy conocida allá en el ayuntamiento, no sé si por actos corruptos o porque se preste usted, Derechos Humanos me mostró su firma, que usted respaldó estos actos, es reprobable, también me lo dijo Derechos Humanos que no pueden hacer nada, porque hay algo, hay algo adentro, hay un círculo de corrupción, pero yo lo señalo, yo me enfrento a esto, yo lo inicié y lo tengo que acabar. Pero bueno, me respondieron después año y medio de mi hoja de atención 0244-120403 de 2018, apenas el 22 de abril, el 22 de abril del año en curso, me respondió la Fiscalía General del Estado, con este oficio, donde manifiesta que la denuncia interpuesta contra Rosalino Saola Morales, director de la Policía Municipal de la Universidad Valdícea, director, señores, esta Fiscalía General del Estado, como que les faltó la investigación, oportuna y exacta, para ver, este señor ya no es director, ya tiene alrededor de un año que ya no es director, lo dejaron huir, la gente lo estaba buscando, porque iba a hacer justicia por sus propias manos, y ustedes le ponen aquí, director de la Universidad Municipal de Barcelona, escúchame señores, ya no es director, y quienes o quienes resulten responsables, por la posible comisión de ilícito, de abuso de autoridad, y los que resulten, hechos cometidos a su agravio, ocurridos en el municipio de Barcelona, se determinó que el número de ejercicio de la acción penal, con fecha 28 de noviembre del 2019, lo anterior, para que caso, para que en caso de presentar inconformidad, podrá impugnar ante el juez de control, entonces no pasa nada, la corrupción se sigue dando, enlazando, y este, y lamentablemente así es, entonces, Berriozábal, Coita, Tuxla, estamos cayendo en triangular, circularmente, en actos de corrupción, en tapaderas, es más de lo mismo, de tanto que manifestábamos, que se iba a hacer una administración, de una cuarta transformación, hoy no pasa, hoy nos deja mucho que desear, le están dejando mucho que desear, al líder Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, que es el líder nacional, quien trajo este proyecto, de la cuarta transformación, y en los ayuntamientos del estado de Chiapas, y el mismo gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, nos están dejando mucho que desear, mucho que realmente, que hablar, nos están dando tanto espacio, de hablar de la corrupción, que se está llevando a cabo, en nuestro estado de Chiapas, es lamentable, yo confiaba en el señor, Rutilio Escandón Cadenas, y todavía no quito, el dedo del renglón, de esa confianza, y espero que usted vea este video, que realmente así responden, así se laven las manos, y no puede ser, que en estos tiempos de contingencia, me estén respondiendo, sabiendo que yo no puedo llegar, a estas dependencias, a estos institutos, que realmente, no nos van a entender, como es debido, porque nos estamos cuidando, de la contingencia del coronavirus, y realmente, es una pena que hoy, me estén respondiendo, en la contingencia, año y medio, me responden, que no hay efecto, que si tengo que, alguna, dice aquí, presentar, inconformidad, no es una inconformidad, señores, señale un acto corrupto, señale abuso de autoridad, hubo situaciones drásticas, se apareció en la radio, y televisión, me hicieron, este, el espacio, donde publiqué, exhibí, las evidencias, necesarias, para que pudieran, las autoridades competentes, poder actuar, pero bueno señores, así queda esto, seguimos en el estado del cierto, seguimos en lo mismo, más de lo mismo, circo, maroma y teatro, ojalá señor gobernador, utiliza cadenas, usted pueda ver este video, pregunte, y el día que me pueda recibir usted, en su despacho, en la silla, donde usted ocupa, para gobernar, este estado tan bello, donde realmente, lo han saqueado, donde lo han lastimado, yo realmente, yo acudaría, a usted, para platicarle, toda la situación, que se ha vivido, en este municipio, que yo vengo de Tuxtla, Gutiérrez, yo soy capitalino, me vine a vivir, en este municipio, porque ya no me alcanzó, comprar allá en Tuxtla, porque está, inalcanzable, ante mi economía, pero bueno señores, de Ciudad Maya, Berrizabal, hay que seguir señalando, que bueno, que me abrieron los ojos ustedes, al no querer, a esta señora, o licenciada, como se dice llamar, le damos nombre de pila, licenciada Conchita, que hoy ocupa, el puesto de delegada, de Ciudad Maya, Berrizabal, Chiapas, por actos de corrupción, nadie la escogió, ahora yo entiendo, por qué no la quiere, el licenciado Joaquín Cebadó, habla, presidente municipal, de Berrizabal, Ciapas, esto no es así, así no se gobierna, así no se manda, si usted quiere ser diputado federal, o quiere encender más, yo creo que usted, no se lo merece, se lo digo francamente, se lo digo abiertamente, ante las redes sociales, ante los medios de comunicación, convencionales, no señor, que usted es soberbio, y no tiene, la manera, ni los principios, no tiene, ni la capacidad, para gobernar, a este municipio tan bello, discúlpeme lo señor, pero yo lo estuve buscando, le tendí la mano, no quise colaborar, pero ustedes tan soberbios, con su gabinete, que realmente están fuera de lugar, el licenciado Llave Navarra, necesito, amigo, necesito su apoyo, porque no quiero represalias, de este ayuntamiento, o del señor, que lo tenga a cargo, o del mismo secretario, de seguridad pública, licenciado Donatiú, que muchos policías, hoy están denunciando, están cansados, los orillan, los orillan, a bajar la guardia, a declinarse, por estos actos, tan reprobables, que hoy tienen, a este ayuntamiento, de Rosabal, acabado, bajo, y vil, todos aquellos, que puedan criticar, este video, a beneficio, es porque reciben, un sueldo, del ayuntamiento, ya señores, hay que devengar, un sueldo, del erario público, pero con capacidad, con profesionalismo, con ética, ya basta, pero bueno, a todos que me siguen, en mi canal, les mando un saludo, este, no nos dejemos, ya basta, saben que, tienen aquí, un amigo, fuerte, ante todo, le peguemos, a la corrupción, y a estos servidores públicos, que no entienden, que viven, y nosotros, nosotros, somos sus jefes, el pueblo, manda, y el pueblo, quita, hasta luego señores, vamos con todo, y nos vemos, estas elecciones, ahí, donde les vamos a enseñar, a esos servidores públicos, que el pueblo manda, hasta luego señores.